¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, otra vez. ¿Cuántas veces voy a tener? Hasta que lo hagas bien. Sé lo que tengo que decir. ¿Ah, sí? Sí, puedo contar lo que pasó la noche entera de principio a fin. ¿Y por qué no lo haces? Es que ya lo he hecho cien veces. No, no hace falta que entiendas nada. Estamos repasando las preguntas que te harán cuando estés sola y yo no esté ahí para ayudarte. Estamos ensayando las respuestas que tú deberás dar. Mira, a ti te pareció extraño, pero lo dejaste pasar porque ella era una persona... Es difícil. Difícil, sí. Con problemas para relacionarse. Me gusta como lo cuentas. Nuestra casa la compró un notario. Se mudó allí con su familia. No lo recuerdas. Dame cinco minutos más para pensar en algo que no sea yo misma. No me puedo creer que vendieras nuestra casa. Era lo mejor para todos. Y saber que ahora otros la disfrutan me ayuda a seguir adelante. ¡Soy la misma mujer! No. Esa mujer se fue hace mucho tiempo. Te has convertido en la persona más importante. Me encanta que vos dices mi nombre. ¿Cómo? Usas mucho mi nombre cuando hablas conmigo. Ana, 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 Ana. ¿Ah, sí? No me había dado cuenta. Ya lo hice por mí. ¿Por Julia? Sí. Mi pequeña Julia. Pero yo la necesitaba más que nada en el mundo. Iba a luchar por encima de todos, de él, de los médicos. Quiero recuperar a Julia. Me temo que eso no es posible. Devuélvemela. No sabes el daño que me haces. ¿Dónde está? Tú sabes dónde está. ¿Dónde la escondes? Ya sabes la respuesta. Me va mejor cuando tengo algunas cosas en el papel. Comprende que hasta que no puedas contar la historia infinidad de veces sin cambiar nada. Eres tú el que lo cambia todo. Y sin tener nada. Lo rompería al final. ¿Y qué harías con los troncos? No te diga nada. ¡Una mierda con todos! ¡Que ya no puedo más! ¿Y qué si me hago todo como tú quieres? Ana, si no lo haces... ¿Qué? Entonces Héctor gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!